¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además como veis tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. El más reciente esta semana en Bungie probablemente le encantará a los fans de la lectura os gusta leer este es para vosotros porque damn han incluido todo lo que no han incluido en los últimos esta semana en Bungie, es decir hace meses que los esta semana en Bungie muchas veces van muy cortos de noticia en comparación con antes. En este han metido todo lo que faltaba en esta temporada al menos, es increíble. Es una larga entrevista hablando sobre múltiples temas, en particular sobre armas. Y es importante, como veis es súper largo así que voy a resumir para vosotros los temas más importantes. Por ejemplo, empezando con este apartado de preguntas generales mencionan un gran cambio a divinidad. Hemos hablado sobre el drama que inició divinidad en la comunidad hace mucho, hace unas semanas. Y resumiendo nos dicen que en temporada 19 planean reducir el buff de debilitamiento de divinidad de 30% a 15%. Es decir que cuando dispares divinidad y los otros disparen a la burbujita y tal causarán la mitad del daño que causan ahora. Es un gran nerf. Ahora se supone que esto lo han estado haciendo durante los últimos meses, lo que significa que Salta Grepo, que es quien inició la conversación en la comunidad hace unas semanas, no tiene nada que ver con esto. Le siguen echando la culpa y es en plan, se supone que Bungie lleva tratando este tema desde hace meses. Así que no le echéis la culpa a él y es que incluso aunque él haya iniciado la conversación, es importante tener estas conversaciones. No significa que por él lo vayan a nerfear, sino por la opinión general de la comunidad. En cuanto a armas cinéticas en POV, es interesante. Dicen, estamos considerando realizar cambios en el daño cinético tras Eclipse para hacer que este aspecto de la sensación que dejan las armas resulte más interesante. No sé a qué se refieren, pero interesante sobre Eclipse. Ahora, esto también va de Eclipse. Dicen, las circunstancias actuales, las armas de incursiones básicas creadas son claramente mejores que las armas de incursión nivel experto. O sea, Bungie lo acepta. Lo cierto es que no estamos contentos con esta situación. Así que tenemos previsto realizar cambios en Eclipse para que las nuevas armas de incursión de nivel experto de Eclipse puedan acceder a las ventajas mejoradas. Nice. ¿Vale? Como debería ser. Continuando. Hablamos un momento sobre armas exóticas con mods para campeones. Dicen, no tenemos ningún plan concreto para añadir mecánicas ante campeones a las armas exóticas presentes. El objetivo de las últimas ediciones es tapar algunos agujeros bastante evidentes en las opciones disponibles y estamos satisfechos con el resultado. Sin embargo, estamos trabajando en una función anticampeones para una nueva arma exótica en temporada 19. Y sabemos cuál elemento puede ser. Ahora os explico por qué. Asimismo, puede que revisemos otras armas más adelante si lo consideramos necesario. Otro dato sobre temporada 19. Dicen, veréis como un pequeño número de armas que no son de incursiones tienen acceso a ventajas de incursiones más antiguas. Siguiente interesante pregunta, porque no todas lo son. Dicen, he oído que estáis rediseñando 20 armas exóticas en temporada 19. ¿Por qué tantas? Dicen, hemos dicho que estamos retocando 20 armas exóticas, tanto incrementadores como reducciones. O sea, bufs como nerfs. Pero el alcance de estos ajustes varía bastante. Desde un ajuste sustancial, como por ejemplo Señor de los Lobos, hasta pequeños pero importantes cambios. Como leyenda de Acreus, hay un poco de todo. Dicen, ah, y en cuanto al número de armas rediseñadas, ya no son 20, sino 26. Siempre tenemos en mente la lista de armas exóticas infrautilizadas o utilizadas en exceso. Lo que significa que van a bufear esas inutilizadas y nerfear las que se usan más. Y para temporada 19 hemos decidido centrarnos en un gran número de ellas. Otro tema importante mencionado en esta gran entrevista son los cambios en el equilibrio que podemos esperar. Nos da un adelanto, ¿vale? Una especie de adelanto de las notas del parche que habrá en el futuro. ¿Vale? Y esto incluye muchos cambios importantes. De entre ellos, aquí podéis verlo del rediseño y modificación de más de 20 exóticos, como ha mencionado antes, 26. Entonces, aquí las tenemos. ¿Vale? Tenemos Vivian, arma exótica solar de temporada 19. Es por eso por lo que os decía que sabíamos tal. Aún sigue clasificado el nombre de la temporada, como no, ¿vale? Pero sabemos el nombre de un nuevo exótico solar Vivian. Y no viene solo. ¿Vale? Como en otras temporadas en las que solo ha traído un exótico y lo cual es bastante decepcionante en comparación con otros años en los que siempre había dos o incluso más exóticos. En fin, el siguiente es Mércules. ¿Vale? Es otro exótico que llega con la temporada 19 que será cinético. Así que tenemos dos exóticos nuevos, uno solar, uno cinético, que llegarán con temporada 19, lo cual es genial. Mencionan George, ¿vale? Que es el arma de fiesta de las almas perdidas de esta temporada. Debe ser el francotirador que mencionamos hace, bueno, ya de hecho varias veces a lo largo de esta semana. De esta temporada, perdón. Otro dato interesante que mencionan en esta pregunta sobre exóticos vinculados a las subclases 3.0. Dicen que no es que se centren precisamente en eso, ¿vale? Se irán añadiendo funciones a varias de ellas empezando por las que están estrechamente relacionadas a los tipos de daño. Pero actualmente están pensando más bien en las temporadas 20 y 21, ¿vale? A la hora de hacer más exóticos vinculados a subclases 3.0. Aunque aún no tienen más que contarnos sobre el tema. En fin, esos son solo algunos de los cambios y novedades que mencionan en esta entrevista. Como os digo, gran parte de ellas se centra en ventajas, cosas que ya sabemos, la opinión de Bunja al respecto, el por qué hacen ciertas cosas, y no todo son novedades, ¿vale? Pero si queréis verla al completo, os lo dejo abajo en la descripción. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante, espero que tengáis un buen día, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros en los estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.